Quiero las palmitas de todos los que están al fondo ¡Cambia hasta el lunes! Sale a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad Y en ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Le quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya sabe de lo que le sabe Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 Palma, 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 palma Y las palmas de todos Arriba, 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 arriba Los chicos del buffet, toda la cantina La gente del sonido también, eh, vamos Y puede moverse donde está ubicado Ahí sentadito se puede mover o mover la patita Vamos Suelen caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad Y en ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Le quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 Buenísimo, buenísimo Esto sigue Levantamos chicos Aquí estamos Disfrutando de esta fiesta maravillosa En el escenario Cuatro de copas Y entre todos los reptiles Estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al negro A buscar a un bosque de vino Y para disimular Mordió un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy peido No hay que ser muy peido Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolver el poquito Su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece En la monada se enloquece Ven a entregarla a Camerús Ahora te vamos a perdonar El último rabioso que hay Esquivando la mirada La envidia verte para que bolear Termina con la pavada Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolver el ahoguito Su generosidad Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolver el ahoguito Su generosidad A ver como estamos para el movimiento Espectacular la dama que movía todo ahí en el centro Si quieres, si quieres, si quieres Nos comimos una vaquia cruda Y no parece poco Si seguimos con esta alegría No vamos a volver loco Batemos al payaso Ahora, arriba de la mesa Que esta noche no nos puede faltar Que esta noche no nos puede faltar que esta noche no nos puede faltar, que esta noche no nos puede faltar, que esta noche no nos puede faltar. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver el ahoguito, su generosidad, devolver la bolsa, devolver, devolver la bolsa, devolver el ahoguito, su generosidad. Y ahí estamos, con un exitazo realmente, como para mover e incentivarnos un poquito y ponerle alegría y diversión. A la noche del viernes, 4 de Copa, en vivo. Con una agujita de oro, te descorazonaré, con una agujita de oro, te descorazonaré, Y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro, te descorazonaré, y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Con una agujita de oro, te descorazonaré. Con una agujita de oro, te descorazonaré, y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro, con una agujita de oro, con una agujita de oro, te descorazonaré. Y prendida tú en mi pecho, como una rosa, te llevaré. Y prendida tú en mi pecho, como una rosa. Muchas gracias por todo es, y es hasta siempre, te llevaré. Ahí estamos, disfrutando de toda esta música, de todo este ritmo tropical, ritmo de Córdoba, y mucho más en la noche del viernes, en esta fiesta del campeón. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo atender. Estoy a punto de morir de sed, y no encuentro nada para tomar, dígame eso. Quiero saber... ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Siga, 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 siga. ¡Viva! Y volvemos... Viendo a la chica. Vamos juntando más. ¿Qué le parece? ¿Juntamos más, marejitas? Hay que animarse. La noche se presta y el ritmo es contagioso, ciento por ciento Oye nena, me quieres decir que no puedo ya calmar mi ser Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podemos tocar Dígame, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Buenísimo, y la pregunta del millón, ¿Quién se ha tomado todo el vino de anoche? Está faltando me parece un poco de líquido etílico, porque están un poco fríos Y vamos levantando la popular señoras y señores porque vinimos a una fiesta ¿Y qué hacemos en una fiesta? ¿Los divertimos? La pasamos a los bárbaros, familia, juventud, cuatro de copas Por más que quieras dejarnos de nuestro lugar Y pienses que solo somos un puñado de mierda No nos podrás quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a los ojos más Nosotros somos amigos, los que solo están Por más que quieras callar toda nuestra voz Nunca podrán callar esta canción Oh, 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 oh Y si después no crees lo que te estoy diciendo Mira mis pies bailando al son de este ritmo Voy a vestirme detrás que aunque me veas mal Voy a saltar toda la noche sin parar de cibar Está lloviendo pero yo no me voy a mojar Mis amigos me cubren cuando voy a llorar Por más que quieran callar en todas nuestra voz Nunca podrán callar en esta canción ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver qué pasa todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Parecen hincha de River, che! ¡Pecho frío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué lindo, qué lindo! Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, la desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Yo en el día hace daño ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En la noche pines se tequeaba Que los viajantes se van a atrasar ¡Oh, sabiota! Y yo estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En la noche pines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No. Vivió ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, señoras y señores! Cuatro de Copa Con un éxito, con un recuerdo realmente ¡Suscríbete!